¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arknights. Tenemos nueva actualización, muy pero que muy temprana la verdad, la están metiendo. Y es un contingency contra junto con un banner de personajes de 5 estrellas nuevos. Es una actualización un poco rara y bueno pues en este vídeo vamos a resumirlo todo junto con los personajes nuevos. Así que vamos a ello. Lo primero que he mencionado y lo primero que tenemos es que tenemos un nuevo contingency contra, la Operación Pirate. Estará disponible el 11 de noviembre, os dejaré el timer siempre en la descripción. Así que para que veáis cuando sale en vuestro país. Y también tenemos acceso a todos los escenarios de farmeo durante todo el evento. Así que no vamos a tener problemas si necesitamos farmear un tipo de objeto en cualquier momento. Y como os había dicho antes tenemos un nuevo banner pero solo incluye dos operadores con el Rate Up y son Asbestos y Tsukinogi. Es el primer banner que meten en global con este formato. No sé si lo volverán a hacer pero bueno, si os interesa alguno de estos 5 estrellas podéis saber que estos son los que más os puede tocar pero que sepáis que es como un banner estándar cualquiera. Si no os interesa estos 5 estrellas simplemente esquipearlo, ni siquiera tiréis las 10 primeras. Pero yo sí que recomendaría por lo menos tirar 10 para conseguir uno de estos operadores. Y pasemos ahora a la tienda de este Contingency Contract. Es una tienda básicamente parecida a la de Barland que era la anterior. Y bueno, tenemos un poco de todo. Y también tenemos pues objetos especiales como la anterior tienda. Tenemos una skin de Manticore. También tenemos banners para la exposición de medallas que tenemos en nuestro perfil. Tenemos dos banners y también podemos comprar la skin de Perfumer si no la habéis obtenido antes. Y es que tenemos la posibilidad de obtener tokens de 6 estrellas, sí, de 6 estrellas para vanguardias. Es la primera vez que hacen esto y la verdad espero que se repita porque las potencias no es algo vital en un personaje sino un pequeño complemento. Y si tenéis algo en vanguardias, por ejemplo Backpipe que salió hace el anterior Contingency, os la podéis subir si os toco. Y oye, pues está bien que hagan estos pasos. Y por 500 monedas sin ninguna duda compraría estos tokens. Yo creo que es lo más valuable de la tienda ahora mismo. Así que os lo recomiendo comprar. Y como vamos a comprar estos tokens, no vamos a tener monedas suficientes para comprar toda la tienda. Esto ya lo hicieron también en el anterior evento. No pudimos comprar toda la tienda si no era gastando energía. O si habíais ahorrado energía de antes o tenéis el pase. Bueno, el caso es que en este caso no se puede solucionar con energía sino que simplemente vamos a tener que gastar menos. Y bueno, tenéis aquí una lista de los objetos más valiosos por su sanity. Entonces lo óptimo sería priorizar los objetos limitados. Empezando por el manganeso, luego el poliéster, el RMA, etc. He seguido la lista esta, os la dejo en la descripción para que la tengáis y la miréis cuando vayáis a comprar objetos. Y pasamos con Tsukinogi, la primera operadora de 5 estrellas que tenemos. Y es que es un support ranger. Support, pero support, support. Sus extras de confianza son vida y ataque. Y además tenemos de habilidades en la base que es bastante buena con el tema de acumular contratos. Podemos hacer el reset este del recruitment bastante rápido. De hecho su Elite 2 lo que hace es que si tenemos 3 casillas vacías del recruitment aumenta un 5% su velocidad. Entonces sería un 45. Así que bastante rápido para acumular esos reseteos. Por si no tenéis muchos recruitment permits, pues podéis usar este operador para generar esos resets. Y como talento, tenemos un talento que cuando los aliados están en rango de ataque y tienen menos del 40% de vida. Se les aplica un buffo llamado Shelter. Que hace que el daño físico y mágico que reciben se reduzca un 12%. Vale, un 12% en Elite 1. Y bueno, si es Elite 2 es un 18, siendo 20 en potencia 5. Y bueno, es un pequeño buffo de resistencia tanto mágica como física. Lo cual viene bastante bien. Pero el caso es que tiene que estar por debajo del 40% de vida. Lo cual, bueno, normalmente suele ser un poco difícil si es un tanque. Y si ha bajado el 40% de vida suele morir. Así que el talento está bien, pero no sé yo si se va a aplicar el 100% de las veces. Y pasamos a la primera habilidad de Tsukinogi llamada Traceless. Y es que todos los aliados en el rango de ataque ganan evasión física y mágica. Vale, simplemente es eso. Es un porcentaje y bueno, pues aumentan con el nivel obviamente. Y además en el rango de Tsukinogi los enemigos pierden la habilidad de ser invisibles. Vale, es como un poco la pasiva de Silverash. Pues lo mismo, pero en una habilidad que bueno, aumenta la duración con el nivel. Y de segunda habilidad tenemos que Tsukinogi para de atacar a los enemigos. Y el talento, en vez de requerir 40% de la vida para activarse, ahora es un 55 a nivel 7. Siendo 50 por debajo. Y se multiplica el efecto por 2. Hasta 2 contra eso, o sea que se sube bastante. Y además los aliados que estén en rango de Tsukinogi también reciben una cura por segundo. Lo cual está bastante bien. El otro está más enfocado para el ataque y este sería más para defenderse. Entonces se pueden usar ambas habilidades. Y para que veáis que Tsukinogi no es un support así normal. Tiene un rango especial. Este sería el de cualquier support. Como Magallán o Orkid. Pero no, tenemos un rango un poco extraño. Como para ocupar más casillas y dar soporte a operadores que estén arriba y abajo. Y aquí tendríamos el Elite 2 de Tsukinogi. Pasando a asbestos, tenemos un defensor DPS. Sí, pocos hay defensores DPS. Y es que este de stat de confianza tenemos ataque y defensa. Y de habilidades en la base tenemos que tiene más capacidad de producción. Y además se cansa más lento. Eso sí, tendríamos que tener este operador a Elite 2 para tener ambos buffos. Y el único talento que tenemos es básicamente ganamos un pelín de resistencia mágica siendo 10 Elite 2. Y cuando es atacado este operador gana entre 1 y ojo 3 de SP. 1 no es mucho, pero 3. Uf, 3 es bastante. Pasemos a la primera habilidad y es que bloquea el siguiente ataque mágico. Y reduce la cantidad de daño mágico que recibe, ¿vale? Durante la duración de la habilidad, que son 20 segundos. Si bueno, el porcentaje pues va aumentando y el coste va bajando según el nivel. Como vamos, si lo tenemos Elite 2 estabilidad, vamos a estar casi spameando muchísimo. Pero ojo, solo ataques mágicos, ¿vale? Es un defensor de daño mágico con estabilidad. Y la segunda es la cual la vuelve una DPS. Y es que incrementamos el intervalo de ataques. Es decir, ataca más lento el personaje. Pero a cambio de ello, aumentamos el ataque y la defensa. Y además incrementa el rango. Siendo de nivel 7 y una casilla más hacia adelante con la maestría, ¿vale? Vale bastante poco para la cantidad de SP que gana este operador si es atacado. Y además tenemos que tener en cuenta la duración. 46 segundos, ojito, ¿eh? Ojito, esa duración es muchísimo. O sea, puedes estar casi toda la partida con la habilidad tirada. Así que si buscáis daño, es una habilidad y un operador bastante, bastante buenos. Y aquí tendríamos el Elite 2. Y por último vamos a ver la única skin que nos meten, que es Manticore. Seguimos con la temática de la actualización pasada, la de Epoch. Así que, bueno, es gratis. Yo me la pillaría sin ninguna duda. No esperéis a un rerun de evento. Sino yo, yo sinceramente me la pillaría. Aunque no tuviera el personaje. Porque es gratis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Otro contingente y contract tan pronto. Yo creo que no sé si hay mucha gente ya preparada. Hay gente que viene muy quemada de la anterior. Porque, bueno, son desafíos muy difíciles. Y yo lo entiendo. Pero es la gracia, ¿no? Si no, no molaría tanto el juego como realmente mola. Así que os deseo muchísimas vueltas. Espero que lleguéis a niveles altísimos. Que conjáis todos los contratos posibles y os lo paséis. Así que, gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.